en la continuación del juicio por fraude contra Donald Trump y sus empresas en Nueva York. Su hijo Donald Trump Jr. regresa hoy a una corte de Manhattan como el primero de los testigos de la defensa. Donald Trump Jr., vicepresidente ejecutivo de la organización Trump, quien testificó inicialmente los días 1 y 2 de noviembre, dijo que nunca trabajó en los estados financieros anuales. La fiscal general de Nueva York, Leticia James, emprendió la demanda por 250 millones de dólares y busca una prohibición de los acusados de hacer negocios en ese estado.